Música 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 Buena entrada, buena entrada en el pabellón de deportes, decisión, muy buena entrada Tardó la gente en venir, pero bueno, poco a poco se fue incorporando para ver este deporte Para que no descaiga y no muera este deporte, porque no debe morir, nunca debió morir Música 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 ¡Qué valientes! ¡Qué valientes estos chavales! ¡Qué valientes! Jóvenes amateurs que están por la afición, por la afición a este gran, bello y único, único deporte. ¡Qué valientes! 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 ¡Aplausos! En decisión unánime... ¡Roberto de Cuba! ¡Alero! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!